Bueno, el español Fernando Alonso se perderá la carrera del próximo domingo en Fórmula 1. Juan Carlos Santana y Isabel están con nosotros, hermano. Líder, tranquilito, cuéntanos, ¿qué es lo que dicen los médicos con Alonso? Bueno, el hombre tuvo un aparatoso accidente que gracias a Dios salió ileso, sin embargo, los médicos han determinado de que no va el domingo. El español Fernando Alonso no correrá el Gran Premio de Bahrein el próximo domingo, tras no recibir la autorización de los médicos de la Federación Internacional de Automovilismo. Después de un fuerte accidente que sufrió en Australia, el piloto Asturiano fue sometido a pertinentes pruebas de los médicos, que no dieron el visto bueno para su participación. McLaren ha anunciado que Alonso será sustituido en la segunda prueba del Mundial de Fórmula 1 por el belga Sofen Van Dorni, actual campeón de GP2. La Confederación Brasileña de Fútbol estudia la posibilidad de separar al entrenador de la selección mayor, Dunga, como director técnico del plantel que a partir de agosto buscará el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Los empates con Paraguay y Uruguay, ambos 2-2, dejan en claro que el técnico está en la mira de la opinión pública que comienza a irritar por falta de tiempo para armar un equipo que pueda complacer a una exigente afición a la que todavía parece doler la última Copa Mundial. Por último, a pesar de haber perdido la mayor parte de los entrenamientos de primavera, Edwin Encarnación dijo estar en perfecto estado para acarrear a los azulejos de Toronto en el 2016. El toletero dominicano dijo que se sentía en un 100% de salud, luego de hacer seis visitas al plato en un juego de liga menor el jueves, donde bateó de 5-0 con unas bases por bolas y anotó como bateador designado. Bueno, hay otra noticia de Encarnación, pero como pertenece a la crónica rosa, yo mejor no voy a mencionar nada. Seguimos entonces con los resultados en el béisbol de las grandes ligas. Atención, Januel, porque tenemos a Hanley Ramírez conectando profundo por el left. ¡Y de él cansao! ¡Wow! ¡Qué clase de batazo para Hanley Ramírez! Los Medias Rojas esperan mucho de él en este 2016 y que pueda honrar ese contrato, jugoso contrato por demás que recibió. Atención, Januel, porque ahora es el Big Papi que está conectando profundo por el right field. ¡Y no hay cansao! El primero de la pretemporada y ojalá que sirva como una especie de llave para pegar muchos ya cuando inicie la temporada el próximo domingo. Tenemos una última información que tiene que ver con el baloncesto de la NBA, ya que hoy LeBron James superó a Dominic Wilkins en el puesto número 12 de por vida en anotación de la NBA con un total de 26.669 puntos. Un peldaño más que alcanza este exitoso jugador que todavía le quedan unos cuantos años productivos en el baloncesto de la NBA y la posibilidad de verse las caras nuevamente en una final con los guerreros de Golden State. Mañana, mañana es primero de abril, pues el grupo Telemicro tiene una excelente noticia, pero ya mañana el público se enterará de qué se trata, pero va a ser algo que lo va a celebrar la población dominicana definitivamente. Ya que no quiere dar la orejita de lo que tiene Telemicro para mañana, dame una orejita del desfile de moda de Edwin Encarnación, eso es. No, no es desfile de moda. No, no, no es desfile de moda. Vamos a esperar enterarnos por otra vía, entonces. Pero moda, modelo, ¿verdad? Moda, en la moda hay modelos. Y bodas. Buenas noches, cuídate mucho por ahí. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana, la alcaldía del municipio Santo Domingo Norte, René Polanco, afirmó que en una administración suya procederá a asfaltar las calles de todos los barrios y sectores de ese municipio. Dijo que actualmente realiza un levantamiento para verificar la situación de las calles de todos los barrios de Sábana Perdida, Villameya y comunidades aledañas. Bien, y la candidata diputada por el Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional, Jacqueline Ortiz, reafirmó este martes que el presidente Danilo Medina ganará con el 60% en las elecciones del próximo 15 de mayo. Ortiz dijo que en un recorrido en apoyo al presidente Danilo Medina realizado en el sector La Feria, donde recibió tarima a varios dirigentes peledeístas, además recibió el respaldo de cientos de seguidores. Bien, Violeta Ramírez nos trae los espectáculos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los amigos televidentes. A continuación repasamos un poco lo que ha pasado en el mundo del entretenimiento. Y un día como hoy, pero en el año 1995, fue asesinada Selena Quintanilla Pérez, conocida simplemente como Selena, una de las figuras más influyentes de la música tejana y también una de las más influyentes de la música latina en sentido general. Ha vendido cerca de 60 millones de discos, lo que la posición en tercer lugar de las latinas que más discos ha vendido, solo después de Gloria Estefan y Shakira. Ella fue asesinada por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, y bueno, fue conocida como la reina del Tex-Mex y fue nombrada la artista latina más influyente y de mayores ventas de la década de los 90. Un día como hoy, se recuerda a Selena. Pasando a otro tema y hablando de nuestro compatriota Juan Luis Guerra, nuevamente es noticia y estará presentándose en el Festival de Jazz del Mar del Norte de Curaçao. Esto será del 1 al 3 de septiembre, un festival que ha presentado a lo largo de los años que se ha estado realizando celebridades como Lionel Richie, Diana Ross y Stevie Wonder. Así que muy bien por Juan Luis Guerra. Ellen en el 2014 también estuvo actuando en este festival. Por otro lado, hablamos ahora de Shakira, que hemos visto ausencia de ella últimamente de los escenarios y en esta ocasión ella estuvo publicando en las redes sociales que ya está escribiendo temas para lo que será su onceavo disco de estudio. Ella estuvo precisamente compartiendo esta fotografía en la que se ve sentada en el piso escribiendo las canciones. Y yo estoy segura de que muchos de sus fanáticos alrededor del mundo están esperando ansiosamente por escuchar estas nuevas canciones de Shakira. Es parte de lo que ha pasado en el mundo del entretenimiento a nivel mundial. Yo soy Violeta Ramírez, les invito a que continúen con nosotros. Retornamos al set central. Muchas gracias a ti, Violeta, por estas informaciones. También en el ámbito político, el candidato de alcalde por Santo Domingo Oeste, Alfredo Martínez, afirmó este jueves que los comunitarios son piezas claves en los sectores ya que han ayudado a la solución de los problemas. Al hablar, durante una actividad por el Día de las Juntas de Vecinos y las Organizaciones Comunitarias de Base, Martínez dijo que en ese municipio se han ejecutado mil obras de presupuesto participativo por medio de los comunitarios. En la actividad estuvieron presentes varios movimientos y partidos que apoyan la candidatura de Alfredo Martínez, entre ellos el Partido Cívico Renovador y el Movimiento Nuevo Rumbo Oriental que preside el Menovó. Y con el título Exploraciones fue expuesta esta noche una serie de retratos íntimos autoría del pintor Lisander Jiménez, donde decenas de cuadros fueron pintados en acrílicos sobre papel, una nueva modalidad de este arte en la República Dominicana. A la exposición realizada en un club de la zona colonial asistieron grandes pintores dominicanos, así como estudiantes de diferentes escuelas de arte del país. Nos vamos con las económicas, Ambiorix Rosario nos la presenta. Buenas noches, Ambiorix. Muchísimas gracias, buenas noches, Ulises. El petróleo sigue bajando en el mercado internacional. Con esta información iniciamos. El petróleo de Tesas para entrega en mayo abrió con un descenso del 0,91% y se cotiza a 37 dólares con 97 centavos el barril en la bolsa mercantil de Nueva York. La Corporación Dominicana de Empresas Energéticas Estatales informó que llegará al país en los próximos días la segunda turbina de la central termoeléctrica Punta Catalina que se construye en Baní. La entidad estatal dijo que no hay ningún tipo de problema con relación a los desembolsos que se necesitan para la terminación de las plantas térmicas de carbón, alegando que ya fueron recibidos 200 millones de dólares y que se trabaja para un desembolso de 70 millones más en los próximos días, de un total de 656 millones de dólares en financiamiento internacional. ProConsumidor continúa incautando e incinerando productos con fechas vencidas y en mal estado en perjuicio de la salud y seguridad de los consumidores. Los productos fueron incautados en supermercados, colmados, restaurantes, bares, mercaditos, almacenes y otros establecimientos en distintas partes del país. Bueno, ojalá que ProConsumidor continúe esta campaña incautando e incinerando estos productos que están pasados para que la ciudadanía pueda consumir productos de calidad. Con esta información me despido. Buenas noches. Retorno contigo. Gracias, Ambioris. Muy buenas noches para ti también. Cuídate mucho por ahí. Señores, hasta aquí las informaciones. Gracias mil por la sintonía en este momento. La invitación para que estén mañana nuevamente con nosotros. Buenas noches. Felices sueños.